El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, inauguró en el Alto Guayaga tres nuevas comisarías que permitirán consolidar la pacificación y reforzar la seguridad ciudadana en esa parte de la región Huánuco. Al país le ha costado más de 30 años recuperar este territorio, le ha costado sangre y mucho sufrimiento a la comunidad. Por eso es que hoy estamos trayendo a la policía para afirmar la presencia del Estado. En el Guayaga en general vamos a poner 12 comisarías y estamos en la quinta. Porque queremos que el terrorismo nunca más pise estos territorios ni ninguno del país. Queremos también que el narcotráfico finalmente libera a la comunidad. Queremos tener desarrollo. La primera en ser inaugurada fue la Comisaría de Familia de Tingo María, ubicada en la ciudad del mismo nombre, provincia de Leóncio Prado. Luego las comisarías básicas de Llanajanca y de Paraíso, situadas en el distrito de Cholón, provincia de Marañón. La policía es una aliada de la comunidad. La policía es una aliada de la autoridad. El poner una comisaría es afirmar la presencia del Estado. Y quiero decirles que esta comisaría lo que va a hacer es mejorar la seguridad de Llanajanca. El ministro del Interior recorrió las diversas localidades de Huánuco, acompañado por el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Guaycochea, y el jefe de Frente Policial Guayaga, general Walter Sánchez Bermúdez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!